Me llamo Mónica Timón, soy psicóloga clínica con consulta privada y además estoy en la asociación Pandora Recursos Dona. Es una asociación que se dedica a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y el tema de la diversidad afectiva y sexual. Yo estoy encantada de poder ahora compartir con todos vosotros y vosotras un espacio donde daros pequeñas pautas para poder en estos momentos que pueden ser complicados, que pueden ser difíciles, momentos en los que tenemos que estar confinados o bien gestionando ciertos miedos y tenemos que ir a trabajar o nos puede sobrellevar la situación, la idea es poder daros algunas pequeñas herramientas para poder llevar estos momentos. Lo primero que os quería comentar es que es una crisis, digamos, y como crisis puede hacer que sintamos ciertas sensaciones de ansiedad, de tristeza, de miedo, pero también hemos de pensar que de las crisis surgen oportunidades, que las crisis son oportunidades. La cuestión es que hemos de saber cómo poder llegar de las crisis a la oportunidad. Lo primero es aceptar la situación, no rebelarnos. Cuando lo rebelamos ante una situación es cuando sufrimos. Lo primero que hemos de hacer es aceptar lo que es, aceptar lo que está pasando. Y lo segundo es aceptar, entre comillas, la aceptación incluye nuestro sentimiento, lo que sentimos, lo que nos pasa, miedo, angustia, tristeza, estrés. Esos sentimientos son nuestros y los hemos de aceptar. Lo importante es ver qué hacemos con ellos. De todo esto es de lo que iremos hablando, porque llegar a aceptar quizás no es fácil. Se puede decir aceptar, pero el proceso de aceptación, como su palabra dice, el proceso, es un proceso. Y es un camino y a veces no es fácil. Por eso, uno de los primeros puntos en los que quería detenerme para llegar a lograr, a aceptar, llevar bien esta situación, tiene que ver con nuestro diálogo interno, con lo que nos decimos. Esos pensamientos que nos vienen a la cabeza. Quizás en este momento te sea difícil controlar ciertos pensamientos catastrofistas, o no sobreinformarte, o estar pensando en el futuro y verlo en él, sobre todo por una cuestión económica. Pero este tipo de pensamientos que lo único que te van a hacer es generar ansiedad. No te van a aportar nada. Es precisamente este tipo de pensamientos en el que os va a hacer que dialoguemos con nosotros de una forma determinada. No voy a ser capaz de superar esto, de tener miedo a contagiarse. Y el miedo en sí no es malo. El miedo en sí lo que es, es una alerta que nos va a permitir la supervivencia. Lo malo es cuando el miedo nos bloquea, o hace que evitemos. Evidente, es bueno prevenir, es bueno informarse de forma veraz, y saber dónde informarse, para no caer en las fermiones. Es bueno, es bueno tomar medidas de prevención. Pero lo malo es cuando esa sobreinformación le genera ansiedad o nos paraliza. ¿Qué hacer entonces ante estos pensamientos? En general son pensamientos automáticos, que nos vienen a la cabeza y nos da la sensación de que no podemos controlarlos. Es ahí quizás cuando nos equivocamos. Cuando queremos controlar esos sentimientos, no hemos de controlar. Perdón, cuando queremos controlar esos pensamientos, no hemos de controlar. Entonces, unos pequeños no son la realidad. Tú estás construyendo tu realidad con tus pensamientos, pero no son la realidad. O al menos no toda la realidad. Con lo cual puedes intentar la realidad de una forma más global. Segundo, en la mayoría de los casos no está sucediendo en ese momento. No está en el presente, no está sucediendo ahora. Con lo cual, suelo focalizar en otros asuntos, focalizar tu atención en otras cosas que te puedan hacer sentir bien. Tercero, es buena idea combatir el peor escenario posible. ¿Es cierto que tiene que suceder esto sí o sí? ¿Qué probabilidades hay de que suceda? ¿Puede suceder además otras cosas? O pregúntate qué le dirías a un amigo o a una amiga si te comentara eso. ¿Qué le diría? Y, por último, te has combatido el peor escenario y te has planteado, vale, si esto sucediese, qué es lo que haría, qué alternativas tendría, qué soluciones. Ya te has planteado esas alternativas, esas soluciones, ese momento de parar. Y sí, ese peor escenario viene, confiar en que tienes recursos para afrontarlos. Pero cuando venga, confiar en ti, en que tendrás recursos para afrontarlos. Pensad que en momentos en los que de verdad necesitamos sacar nuestros recursos, están ahí. ¿De acuerdo? Entonces, es importante tener presente todas estas cosas cuando nos vienen determinadas los pensamientos y tenemos un diálogo con nosotros mismos que nos va a generar malestar. Pensancia para combatir estos pensamientos. Hay que tener constancia y perseverancia. Es como cuando conducimos un coche. Cuando empezamos a conducir y aprendemos y nos ponemos, vamos como pisando huevos. Porque no tenemos automatizado. Vamos pensando dónde está el embrague, dónde está el freno y vamos hasta que lo automatizamos. Con los pensamientos es lo mismo. Si hay un pensamiento que quiero cuestionar y me voy diciendo que no es así, que tal, es verdad que al principio va a ser como forzado. Pero bueno, si vamos perseverando, si vamos, entre comillas, forzando, llega el momento en que lo automaticemos. ¿De acuerdo? Y repito que es importante no controlar los pensamientos. No luchar contra ellos. Están ahí, pero no son la realidad. Dejemos que pasen, que fluyan. No luchemos contra ellos. ¿De acuerdo? Bueno, hoy día me he focalizado sobre todo en la cuestión de los pensamientos. En otro momento me gustaría hablar de las emociones. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por estar escuchando, estar ahí. Y saludos a todos y a todas. Y saludos a todos y a todas.